Hoy he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana tú te vas de mí. Te juro mi vida, que pensando lo no esté, me paso las noches, casi siempre salveré. Ya lo sé, de tu llevaré. Quizás tú no te vas, me voy triste, es decir, no, 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 no. Será un eternidad. Pero que te voy a pariré. Ya lo sé, mi amor, que te vas y te vas. Ya lo sé, mi amor, que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas. Adiós, amor, adiós, amor, adiós. Adiós, amor, adiós, amor, adiós. ¡Bravo, bravo! ¡Salió!